Yo tampoco estoy sabiendo que estoy haciendo En mi lugar, con todo corazón Vamos a iniciar Quítate y no me aparenta gente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospecha a los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las cosas que ando en mi tocamilla Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Y esto a tal paso mi reina y se lo va a darme Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que seas seguro que esos tontos no van a entender Que si te somos infieles es por un gran querer Así con caudena despacio sobranme Que si no es tu noche yo encontraré Una esposa bien trabada ella me lo cree Y tu de otra mujerita al idiota creer Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y tu dios, por un gran querer Y bien trabada la autentaxia Hoy no hay una prendición Pío, por un gran querer Yo tengoという Para todas sus vidas voirannonce Que cobranme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!